En verdad no sabía que esto iba a pasar Y ahora tú estás aquí ya Yo mamá Yo no sé por qué tú te pones así conmigo Tú sabes que tú eres la que controla A mí Solo sal bebé Dale mami que estoy afuera Contéstame Te estuve llamando la noche entera Créeme Un error lo hace cualquiera Ay, 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 ay Shorty ven dame luz Tell me what's wrong with you Baja la exactitud Si tú más que nadie sabe mami Tú eres la que controla Controla Tú eres la que controla 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 Tú sabes que nadie lo hace como tú No hay duda que tú eres la mujer que controla Controla Tú eres la que controla Controla Me encanta como tú te opones No controla tus emociones Te quilla y no escuchas razones Me bloquean las conversaciones En la cama se posicione No hay quien te hable de usar condones No hay quien te hable de usar condones Mami, tú eres una free ¿Te gusta que te lo haga así? Shorty, ven dámelo Tell me what's wrong with you Baja la exactitud Si tú más que nadie sabe mami Tú eres la que controla Controla Tú eres la que controla Controla No te hagas Si me ven tus amigas empiezan los rumores Que hasta cuando tú vas a aguantar mis errores Ellas quieren que la relación empeore Y después me desean pa' que le enamores Dale mami Tú sabes bien cómo te hago sentir No digas que no Porque nadie como yo en tu vida te lo ha hecho así Sin embargo tú Tú Me hablas con actitud Tell me what's wrong with you Shorty, ven dámelo Si tú eres la que controla Controla Tú eres la que controla 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 Me encanta como tú te pones No controla tus emociones Te quilla y no escuchas razones Me bloque las conversaciones En la cama se posicione No hay quien te hable de usa condones Tú eres una freaky A ti te encanta así Yo Chamo Rico de cuna Seven hundred bunas Yo Cali Yo Mo What up, J.R., Johnny, What up, Yo D.Y., Yo Marky, The Producer.